No abran la puerta Ya verás, ya verás Esto también tiene luego... Bueno, es una premonición, entonces... Ya verás Eso sí, muy importante ahora que te estás leyendo el manga Aquí ya, como van a empezar a explicar cosas y tal Hay que prestar atención Sí, para luego entenderlo y tal Porque ya sabes que luego dices Joder, ¿pero cómo este ha sobrevivido a esto? ¿O cómo este ha controlado a este? ¿Sabes? En cosas así De hecho, yo algunas partes me las he tenido que leer dos veces ¿Sabes? Para entenderlo bien Sí, sobre todo las escenas no así... Sobre todo la parte de Quan Chi y su servicio Ya ves... La parte favorita Guay, guay Luego el Aki tiene un compañero nuevo Que es el ángel este Que es un tío Yo pensaba que era una mujer Pero no, no, es un tío Y es puto capelota Porque... bueno, es un demonio Aunque vaya con apariencia de ángel Pero... como que es muy... No obedece, ¿sabes? Se va a su rollo Sí, es muy pesimista Sí, sí, sí Sí, sí Y el Aki... Se fusiona con un demonio Y... tiene un ojo ahí todo raro Digo... vaya, esto... es Naruto Tiene un Naruto Tiene... tiene el Saringuan ahí Tiene el Saringuan ahí Vale, pilla uno ya Vamos otra vez Vamos a ver si quieres que pilla No 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 mule Charta 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 Ahí va No, no No Oh Joder Me cago en Ya está El primero Tiene el botón primero Solo un botón ¡Vamos! Ya está Ya está Pues... Pues sí No quiero pensarlo mucho Pero... A medida que se acercan las horas Ya es como que... Eh... Está cerca Está cerca Eh... Debo... A tener las bite De... De vivir entre cucarachas De esa manera... Buah, ayer maté dos, tío En el patio Y gordísimas, eh Joder Pero... Vamos, eran... Ya dinosaurios Eso, o sea... Eran... Casi como mi chancla ¿Te imaginas? No, no A ver, tanto no Ya estoy exagerando Pero... Parece que tienes... El de Doraemon que aumenta y disminuye las cosas, ¿no? Han aumentado mucho Pero... A ver, claro Eso ya lo he exagerado Pero sí, es verdad que eran gordas, ¿sabes? De esto que son gordas Grandes, ¿sabes? Sí, sí Son hermosas Estas han comido bien Sí, tío Que yo no sé Cómo alcanzan esos tamaños, tío No lo sé Pero... Mate a dos, tío Lobos crujientes, ¿no? Lobos crujientes, ¿no? Lobos crujientes, el sonido No... No, porque yo... No, es que yo no la... Yo la... Doy un golpe fuerte y seco Entonces... Un golpe seco, claro Hay un golpe seco, ¿eh? Sí, pero... Yo no oigo ningún crujir ni nada Yo oigo mi pisotón El crujir... El crujir ese que dice la gente que escucha Yo no... Lo escucho nunca, la verdad Yo solo escucho un PUM Que es mi pisotón Claro, la suerte es ancla, ¿eh? No, no escucho ningún... Ni nada Oye... 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 Si yo lo he cogido con tiempo Me había costado 10 euros la ida Y 10 euros la vuelta O sea, imagínate Están tirados los precios Pero te coges con tiempo Con dos semanas de antelación Tres... Es que yo lo he cogido con dos Con dos días Entonces, claro Ahí los precios son... Claro, claro Y... Y no solo eso Si podemos haberlo hecho antes Pero... Uff... Mi padre Que es un liante Y al final Pues se pagan caro las cosas Y... ¿Qué te iba a decir? Sí que... Que aún así Y si no tuviese el descuento este del joven De 50% Me hubiese salido por 120 Mmm... Uff... Claro, es que... A ver, pero... Es que es eso Es lo que digo Un poco más que nos descuidamos Y no vengo, ¿eh? Y no... No estoy ahí He quedado solo ahí Las vacaciones Bueno... Muy bien, bien Qué. Qué se quedó en el niño Yo por ciento Me comentaste ese del gato Y le comentaste algo del gato ¿Qué? De... De gato, ¿eh? ¿De lo grueso? De un trocaón y una ocafí De la boca ese tema complicado porque pues lo llevaron ayer a sacrificarlo anda leche se ha sacado ahí un tema ya 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 si ha estado ahí bastante tiempo aguantando y tal pero le dijeron en el hospital de los animales que tenía un tumor de estos que ha avanzado si que ya no se puede curar porque ya ha infectado áreas que son vitales y que ya simplemente lo único que podían hacer era bueno aguantar y si ya cuando ya esté muy mal muy mal pues sacrificarlo ¿cuánto tenía de vida? 4 años solo 4 años si pero ojo resulta que no estaba vacunado entonces de ahí ha pillado la enfermedad claro y además es un gato que lo cogieron de la calle en su día y vete tú a saber a lo mejor ha tenido una enfermedad ahí siempre pero no se ha reproducido hasta ahora ¿sabes? si vaya tela ha tenido una vida dura vale creo que me hago con muchas por aquí y ya se te corto a este gano eh yo creo que gano o no pero quien queda No me lo puedo creer ¡Ay, qué tonto! Sí, sí, se ha precipitado Se ha precipitado No sabía jugar los tiempos, pero ganaba él Ganaba él, qué tonto Incluso, incluso poder